Ella se marchó no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Te pregunto señores si usted vio pasar La morena con el cuerpo espectacular Ella fue mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Te pregunto señores si usted vio pasar La morena con bestiaza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, no hay nada Mucho sexo, una cama, no se almohada Una noche a paz y no nada Y tú no sientes nada, nada Toco con mucho a las marisas que se quedan en nada Y no la hice mía, no me lo maduraba Queda el recuerdo de cuando me besaba Y las noches de sexo de sábanas mojadas Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscándome sigo, me tengo la luna de vestido Y todavía sueño conmigo Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscándome sigo, me tengo la luna de vestido Y todavía sueño conmigo Mil besos, un mirada Mucho sexo, una cama, no se almohada Una noche a paz y no nada Y tú no sientes nada, nada Ella se marchó, no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Muchos señores, usted vio pasar Vena con el puerto espectacular Se fue mi mujer y yo su nombre Se fue pero me dejó solo Dile que no le guardo rencor Me pregunto señores, si usted vio pasar Una pequeña con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, un mirada Mucho sexo, una cama No se almohada Una noche a paz y no nada Y tú no sientes nada, nada Na, 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 na Tú eres mi rosa negra, musicólogo, Menes, The Mixtape, los de la Nasa, Benny Benny, Yellow, hay pauta.